qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo jeep gladiator top top concept y como dice el título aquí el jeep ideal para tus acampadas en la naturaleza bueno como sabemos tanto mopar como jeep ambas perteneciente a fiat chrysler automobiles vuelven a unir sus fuerzas con el motivo de la versión virtual del sema 360 con este nuevo concept que va a incorporar un gran módulo con que también posee una completa cocina y bueno hablemos un poco de aquello bueno como no podía ser de otro modo tanto jeep como mopar que como yo ya les dije son filiales de fca no que no quisieron perderse este sema virtual que está marcado por el kobe 19 y desde hace días venían adelantando el estreno de una muy equipada versión de su modelo gladiator que haría la delicia de los mayores aventureros y amantes de la actividad de la naturaleza como sabemos aquella fórmula se tradució con este jeep gladiator top dog el cual es un modelo con el que se va a poder poder ir de aventura junto con su bicicleta de montaña y montar una barbacoa en medio de la naturaleza con su propia cocina a bordo con tantos otras máquinas personalizadas por mopar está este modelo llamado gladiator can a varios puntos en agresividad con la instalación de un robusto para choques con enganche y cabrestante squad y guardabarros más ensanchado para dar cabida unas ruedas off-road marca bf goodrich km3 con 37 pulgadas con llantas de aluminio 17 pulgadas también hicieron una generosa base en el techo para aumentar dos mountain bike bueno sin embargo la la parte más interesante de este modelo es la presencia de un gene de un generoso módulo colocado en la zona de la cama que es similar a otros remolques de este mismo estilo que esconde un sistema de almacenamiento que ofrece un sencillo acceso a una mini nevera también una parrilla una máquina para perros para perros calientes y otros cajones para guardar suministros y utensilios y herramientas por otra parte el interior de la cabina de este modelo también recibió ciertas modificaciones como una tapicería de cuero que catskin de color negro y costuras en color azul en contraste modo molduras en azul alfombrilla sol witter pedales con acero inoxidable también bueno por su parte bueno el bloque sigue contando con un motor tipo v6 pentastar que tiene como cilindrada 3.3 3.6 litros con una potencia de 289 cv y como par máximo 350 cnm cuya potencia llega de manera permanente hacia las cuatro ruedas mediante una caja de transmisión automática de 8 marchas con todo ello este jeep gladiator top dog es una fórmula de lo más interesante para los fanáticos de la naturaleza y los camping pero como pero como otras máquinas de mopar más si se presentan en el sema show no deja de ser un concept eso sí algunos de sus accesorios instalados disponibles dentro de la línea de mopar y también de jeep performance parts como su kit de la de elevación en la de la carrocería el parachoque frontal el cabrestante o las ruedas todoterreno entre otras piezas y con esto me despido adiós que me fuera chao